Entre letreros de neón, máscaras, lencería y música se recreó el ambiente erótico que se plasma en Instinto, producción española de Amazon Prime Video. Mario Casas, Silvia Alonso e Ingrid García Johnson, los protagonistas de la trama, acudieron a celebrar con el público mexicano el lanzamiento de su serie. Para despertar la sensualidad de los invitados, la fiesta contó con distintos performances que subieron la temperatura. Los actores confesaron qué cosas le seducen en realidad. A mí el vino y la gente que practica deportes acuáticos. Y ahí lo dejo. Cumpliendo sus deseos, los anfitriones gozaron mezcal, chocolate y música en la presentación que adentró a los asistentes al seductor mundo del protagonista.